buenas gente estamos en disonore la muerte del forastero capítulo 9 si no me equivoco y hemos acabado la misión de robar el banco y tal acabamos de recuperar la espada que es el el puñal con el que mataron al forastero y todavía no lo he probado mucho la verdad bueno no lo he probado nada en realidad pero parece que aparte de matar tiene como algún poder que puedo usar con él así que intentaré probarlo ahora a ver qué tal es estoy jugando en caos elevado matando a todo el mundo el capítulo anterior lo hice bastante rápido me dejé talismanes me dejé cajas fuertes me dejé un montón de cosas porque no se tenía ganas de ver cómo avanzaba la historia y tal y realmente talismanes cuadros y cosas de esas poco me van a aportar ya el juego le queda a esta misión y otra más justo hemos entrado aquí a la misión y completaremos la tarea y el libro de registro aquí en el banco pero no te preocupes ya no te los libros quemados veamos si la hermana rosewin necesita ayuda descubrió algo no puedo salvar nada del fuego son todo cenizas debo examinar ese libro de registro y ver si lo que quiero sigue aquí lista de artefactos heréticos he visto suficientes recetas tipo vale no me han dado poderes nuevos creo eh la hermana rosewin tuvo una visión del escondite del archivo parecía muy preocupado si puedo no se supone que me iban a dar poderes nuevos pero no me han dado nada me dijo el hermano mierda f4 me equivocado botón quería teletransportarme ahí que no sé si llegaba y pillarlos más de cerca no con caída letal o no sé no puedo salvar nada del fuego no llegó ni de coña debo examinar ese libro de registro y ver si lo que quiero sigue aquí podría llegar ahí para la impotencia he visto suficientes recetas tipo tómate una raíz de mandrágora para toda la vida no era distinto la hermana rosewin tuvo una visión del escondite a lo mejor si salto no llego pero parecía muy preocupada por el contenido por lo que me dijo el hermano 10 le escuchó susurrar podría destruir a la abadía que no digas que es casi una blasfemia llego no llego eh me gusta usar el sigilo pero a saco también prueba me tienta no accederé ahora creo que sí llego hoy tampoco vamos a acercarnos un poco más ahora sí llego a ver la espada cómo se usa creo que no tienen cajas de música no que me quiten los poderes ni nada a ver a punto algo no encaja algún pagán invalenzonado por los tiempos hay le pego no creo que le haya matado eh no no le he matado a ver si puedo saltar tengo que pillar esas notas el otro no le veo hola hay alguien no me hagas registrarlo todo no tengo tiempo para eso ya que mueve el otro no yo habrá nuevas ejecuciones con este arma o algo puede que no eh vale tenemos que pillar esto reglación de objetos eléctricos del conservatorio real documentos tal tal bueno la hermana rose wing guarda documentos en el despacho de la conservadora debo encontrarlos para allá que vamos hay uno que me ha visto allí no 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 siempre me enfrentaré a los infieles hijoputa ven a mí pues las censuras guiarán mi mano hombre está guapo pero tampoco es no le he matado no estoy consciente no debería estar allí por su muerte por la manía muere muerto facilillo hombre no termina de convencerme el poder que tiene el arma porque si no los mata no es muy útil no prefiero ir a saco las calles están cerradas por orden de la abadía vale las calles cerradas vamos al mercado negro hay contratos está arriba no ya os digo que en el capítulo anterior tampoco hice muchos contratos de hecho creo que no hice ni uno los pillé y como fui a saco pues no se me pedían dejar inconsciente a uno a otro y tal no alarmar eran más para caos reducido yo creo eh bueno pues este yo creo que va a ser ya nuestro último mercado estoy casi seguro hay un talismán cerca vamos a poner presagio que era este vale son estos los talismanes que hay vamos a ver si esto se puede robar pillamos los contratos primero tres ya veremos no se yo si se va a poder robar eh voy a ver si veo alguna entrada por atrás o algo no tiene pinta eh si acaso desde abajo lo mismo este mercado no se puede robar eh menudo susto me has dado pues si hacía mucho que nadie entraba por esa puerta a ver que vendes equipo primero compramos runas talismanes bueno talismanes también hace mucho que no vienen clientes de ese distrito espero que levanten pronto la cuarentena este está muy bien hostia no tengo mucho dinero eh pasadizo de los contrabandistas eso puede venir bien y este está muy bien también eh ese me da igual pero estos dos me gustan este de ganas salud yo creo que es incluso mejor pero claro la pista esta me puede abrir un camino nuevo no me llega para los dos ¿no? podría llegarme no lo sé ¿cuál cojo? el de en caos elevado este de cortes parasitarios va muy bien eh pero es que este de ganar velocidad también me gusta mucho pondré el de arriba un placer negociar contigo no me llega para el otro que putada tío ten cuidado ahí fuera vale vamos a ponernos el talismán y a ver cual quito de momento no tengo para ah mira ya puedo hacer talismanes pues entonces vamos a a destruir algún talismán brazos fuertes y hacemos unos cuantos ahora lo que no sé es cuánto hueso de ballena tengo eh estos si los destruyo los pierdo eh sin rasgos que aprender sin rasgos que aprender o sea estos los destruyo pero no aprenden rasgos son para que me den aceite de ballena nada más vale a ver si no tienen mucha corrupción ponemos este robusto ese no me interesa aceptador veloz uff ponemos el de las botellas y ese a ver a ver la corrupción si sale rentable vale mira no ha sido corrupto vamos a hacer otro enterrador cuenta atrás brazos fuertes brazos fuertes y creo que no tengo para más este acechador veloz ahora todos los que tenía que destruido se quedan en dos este imagino que saldrá no tampoco ha salido corrupto tampoco ha salido corrupto vale pues me pongo este de cortes parasitarios este me gusta también bastante vale nos ponemos los creados uno y dos y me queda un hueco los que están corruptos prefiero no tocarlos pondré este el de garfio silencioso necesito dinero lo mismo más adelante puedo volver aquí después de la misión antes de irnos podemos conseguir dinero y tal y volver y pillar el que queda cajón nada a ver la espada está guapa eh hey también puedo pegar ahí por ejemplo la botella la botella la he movido de lado pero y esto esto no consume sí sí consume mana vale pues eso de que consuma mana no mola vamos a mirar por aquí si hubiera alguna monedilla o algo tenemos que ir al conservatorio real esto ha cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí no si mal no recuerdo había una entrada secreta hay una alberja ahora hay una alberja recuerdo que antes se podía a ver por aquí que hay aceite de ballena podría usar el aceite de ballena bueno no parece que haya nadie eso está chapao no nos vamos directamente para adentro no mira que dinero 30 monedillas eh un edixir me jode no haber pillado la otra mejora lo mismo debería haberla pillado antes que el que el talismán pero bueno 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 vámonos para adentro conservatorio real eso está cerrado vamos a hacer un F5 a ver la rata no espera no la quiero matar a ver que me cuentan las viejas salieron del pasado días malos enfermas locura en boca muerte emperente éramos ejércitos en las calles y las alcantarillas todos nos temían morder y morder bueno eso ya me lo he dicho antes no las voy a matar a las ratas porque son mis amigas soy el amigo de las ratas hombre Billy como personaje me gusta también esto tiene que tener alguna entrada será por aquí arriba no saliendo por aquí no aquí y esto donde cojones me lleva un dinerillo bueno bastantes recursos aquí ah bueno si podía tenía otro camino por allí ahora que me acuerdo coño sube vamos Billy que tú puedes al final se peleaban por testificar unas contra otras esperaban lograr clemencias y traicionaban a sus hermanas pero todas fueron declaradas culpables naturalmente apenas oímos la sentencia ¿quién es? andrés lo sabéis mataré por esto reconozco a los agentes del forastero cuando lo sin piedad has llegado al final del trayecto no corráis ni hechos innecesarios atrás defiéndete cuidado hermano no escoria esperemos a que baje la guardia el mundo de la gente como tú a mi o de ellos cabrón ahí se me partió por la mitad hola está inconsciente creo ¿no? sí carta del hermano ruso y polio o sea cuando están así inconscientes estaría mejor que hiciera algún algún ataque especial o algo tío no que pegas ajo y ya está ¿sabes? hostia voy un poco drogado aquí ¿esto qué es? bueno menos mal que no han venido tantos porque no me gusta cuando viene todo el mundo y te los cargas de una y ya está ¿sabes? y se queda todo libre aquí había poquitos pues venga a saco con ellos juicio de knock no 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 parece que haya nada por aquí ¿eh? ¿eh? han dicho nada de talismán y venga ratillas a comer la cena está servida vale esta es la puerta por la que yo había entrado perfecto dinerillo antes de de irnos de aquí hay que pasar por el mercado nocturno de nuevo que no se me olvide ¿y esto? ¿a dónde me lleva? ¿cómo logró atravesar el sistema de ventilación? no lo sé pero ¿cuántos hay? dos ¿no? a ver si puedo subir ahí arriba cardosa querrá examinarlo personalmente su muerte servirá a la abadía mejor que su malvada vida ciertamente hermano debemos enviar a alguien veccionar ese conducto no queremos que lo atraviese otra rata desesperada toma por culo pero ¡alto! nada están estos dos nada más ¿eh? ¿y esta? que es una bruja bueno los hinojos estos hay algunos que eran brujas de Brickmore o sea no distinguen de clases sociales ni de nada suelen ser sombrereros brujas de Brickmore un poco de todo ¿no? es como una mezcla vale no sé si hago bien viniendo por aquí ¿eh? eso no se rompe seguimos dentro ¿eh? vale esta es la la entrada principal imagino ¿no? ahí estaban quemando los libros pero ¿yo por qué no he entrado antes por aquí? por las censuras ¡eh! ¡tú! ¡ven aquí! a tomar por culo ¡te muestra lo que vale! ¿qué ha sido eso? cabrón disparos no tío y fallo ¿sabes? te cagas no le queda munición ¿quién quiere munición? oye tú esta zona está restringida me la suda digamos sin cabeza buenísimo buenísimo eso tío ese arma es mi favorita tío ahí está la cabeza tío creo que he decapitado a todos aquí en un momento sí este arma es la hostia tío o sea la mejor con diferencia en el disonore de uno a mí la que me gustaba era la espiral cortante pero la espiral cortante la miras ahora y dices va tampoco es gran cosa ¿eh? hay que registrarlo todo que hace falta mucho dinero lo que pasa es que me estoy perdiendo no sé ya qué partes estoy mirando cuáles no vale yo he salido por ahí ¿eh? y esto parece que no va para adentro por aquí a ver quién hay por aquí dinerillo llave de la morgue escucho pasos bueno de momento creo que llevo bastante de pasta creo que si vuelvo ahora al mercado negro me da para coger el talismán aunque los dos no creo espérate antes de subir bueno sí voy a subir venga sí lo voy a mirar todo te robo te robo y te sigo a ver a ver a ver a ver a dónde me llevas espérate podría vamos a probar una cosa ¿puedo tirarle y que caiga por ahí? no coño o sea quería empujarle por si acaso está muerto está muerto quería agarrarle y tirarle mientras estaba vivo se requiere ¿cómo? llave de brujas o algo así ¿no? ¿te ha dicho? llave de las brujas notas sobre la puerta sellada no hemos podido acceder a la sala a la que se retiraron las últimas brujas cuando comprendieron que su resistencia era en vano despachamos a las herejes con las pistolas pero han bloqueado la puerta lo más probable es que el interior queden algunos artefactos profanos tenemos que acceder a esa habitación para poder purificarla de magia negra hay que mantener viva la última bruja del sótano debe de conocer la forma de entrar y hay que sonsacársela vale entonces tenemos una bruja en el sótano que es la que sabe cómo abrir esto ¿no? tendrá la llave si te apago las velas ¿te enteras? a ver cómo podemos matar a este a ver puedo darle así y ya está pero no sé te podría estamparle algo en la cabeza las manzanas se las come puedo estamparle esa botella a ver qué armas tenemos ¿esto qué hace? estalla en una deflagreación circular no letal vaya mierda no sé qué hacer contigo tío parece que no hay nadie más por aquí ¿no? te mato y fuera sección de dichos de decanos me llevo las manzanas hostia esto es grande tenemos otro decano allí escucho pasos creo que arriba a ver si puedo meterle algún algún flechazo desde lejos lo que pasa es que no me gustaría alertar hay uno ahí de pie creo que son dos ¿no? o solo hay uno veo uno allí creo que está el solo ¿no? me parece que estaba él solo no lo sé y arriba tenemos gente hueso de ballena sí más hueso de ballena ¿no? talismán apetito saludable creo que esto es que cuando como me da se recupera salud al comer nada eso no me interesa entonces vale vamos a mirar esto de aquí y ahora subiremos vale por ahí he pasado yo no sé por dónde subir vamos a probar por aquí pero lo mismo me lo encuentro de cara uno ahí uno dos tres logro tú quién eres qué cojones es este está fuerte qué coño voy a arder este está fuerte te dejo para el final tía y le pega a la otra cargarme a todos cargarme a todos todo por culo ¿quién era esa tía macho? creo que está abajo el otro ¿no? lo mismo tenía que hablar con ella o algo por las siete censuras ¿no es la mujer de los cárceles? oye una bomba y este ha resucitado no debería buenas tardes espera, espera no me pegues tío a ver si me pongo aquí y le pego un tiro al otro venga, venga dispara, hijo de puta no, que cabrón es hora de acabar con la clasícula me matan, eh a ver si le dispara a él le ha pegado un tiro a él, eh creo, sí has matado a tu amigo, tío y eso no está bien no se matan a los amigos vale, vamos a mirar a la tía hasta ver quién coño era hermana del oráculo o sea, pues esa estaba medio fuerte oye, ¿por qué cuando tiro a alguien parpadea la espada? ah, vale porque no la llevo puesta y eso no se rompe esa puerta la he mirado no recuerdo creo que sí, eh brujas, eh ¿dónde cojones están? ¿no nos protegerá contra estas transgresiones? tranquila hermana Thalys estudiaremos este aparato siniestro cuando nuestras hermanas caídas descansen en paz buenas tardes fiel a tu mirada en lo que resulta edificante y puro joder qué pena no haberle cortado la cabeza tío ¿qué está pasando? mi puta idea entrada de audiógrafo del decimoquinto día del mes de la lluvia las investigaciones nos han llevado a estos aparatos hola te quemaremos ese brazo toma esto eh, bombas no hijaputa la razón de tu llegada será tu fin venga, venga ataca ataca, coño no eres más que otra bruja que purgar de este lugar demuestra lo que vale creo que me viene gente por la espalda eso ha estado guapo ha estado guapo eso no sé muy bien cómo lo he hecho pero coño que hay un decano ahí pues yo disparando ¿qué va a ser? jodete jodete otra vez no, coño no me he cubierto que no dispare coño te dan todo el corazón eso no te mata eso sí sin vida a ver aquí ¿qué hay? no veo gran cosa no hay nada por aquí lo mismo hay que volver más adelante pero por ahora no veo nada significante significativo lo que pasa es que esto es enorme esto es enorme o sea tú cuando entras se ve pequeñito pero luego joder ahí hay un talismán gente muerta ¿vale? por aquí ya he estado ¿qué me contáis ratillas? si, los decanos eso para mí para mí para mí vale ¿dónde estaba el talismán que hemos visto? estaba aquí ¿qué demoneras? vista de distracción a ver qué hace a ver el talismán este qué hace lo que no sé es cuál quitaría al usar desplazar aparece un viri alternativo en tu ubicación anterior que distrae a los enemigos puede ser interesante me gusta vamos a quitar este de las pistolas a ver vamos a probarlo tiene que haber un viri allí ¿no? los distrae y bueno oye ¿te puedo matar? sí me he matado a mí mismo vale tenemos piso por arriba no piso por arriba no hay puede que haya algo ahí arriba pero no esto estaba todo mirado si no me equivoco espérate vamos a mirar por aquí abajo hay un decano allí así que te mato es súper salvaje tío ahí hay otro te los quitas vamos como si fueran mierda nos hemos quedado uno no habrá una máquina de esas ¿no? creo que no sé si queda este y otro más allí o solo este al forastero por supuesto que le vamos a matar ¿eh? ¿y esto qué hace? tienes que algo que necesito provocar a la abadía vamos a fingir no va a colar y van a llamar la alarma hermanos y hermanas si el forastero os visita recordad tres cosas ignorad sus palabras no le miréis a los ojos y nunca nunca aceptéis sus regalos si ya pero esto coño hay uno ahí no te he matado no te he matado reconozco a los agentes del forastero calla hostia ese micrófono puede ser importante para algo ¿eh? lo que no sé es para qué no sé para qué pero tiene que ser importante ¿y qué pasa si provocamos a la abadía? tienes algo que necesito hermana Rosewing te diría que te prepararás pero quizás me hayas visto llegar vale esto está todo mirado creo dinerillo hay que ir al sótano a hablar con la bruja que tiene tiene una llave importante ah vale que me ha hecho daño buenas tardes ¡eh! ¡espera aquí! ¡alto! ¡buscas peleas! te arrojaré a los abusos ¡hí! 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 que me han matado estos dos gilipollas te cagas hostia pues no sé dónde coño he guardado yo por última vez espero que se me haya guardado después de provocar a la tiesta ni puta idea dónde se me ha guardado vamos a lo rápido desde donde estábamos antes hemos cogido el talismán ese las brujas las he matado también ¿no? vale esta zona estaba limpia esto de aquí abajo sí que no lo he mirado sí esto sí aquí había bajado ¿no? y me había cargado a esto vamos a limpiar de nuevo aquí había otro ahí está y aquí hay otro joder mira qué tajo le he metido macho le he partido por la mitad seguimos sin noticias de nuestras hermanas extraño mucho debo inspirarme en mis hermanos porque formamos un todo único si te inspiras en ellos vas a palmar igual toma por culo ¿dónde estaba el otro? hay uno allí y es el último a ver por aquí si no había alguien aquí hay uno pero no te calles termina de hablar qué manía con dejar las frases a medias tío estaba por aquí el otro ha visto al otro hay dos no deberías estar aquí ha caído alguien de los muertos no le quede la munición hasta la ha llegado al final del trayecto no irás a ninguna parte estoy viendo realizaré ritos con su cadáver lindemon debería darte como ven a mí voy a ti por el foracero ala en un momento zona limpia puerta rompible eso no sé dónde me lleva a ver dónde me lleva esto espérate esto a eso ya lo he mirado lo que pasa es que no sé si te llego a usarlo hermanos y hermanas si el forastero os visita recordad tres cosas ignorad sus palabras no le miréis a los ojos y nunca nunca aceptéis sus regalos yo los aceptaba bueno depende si luego me dicen que que tengo que servirle ahí en el vacío o algo no bueno yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo y para el siguiente imagino que seguiremos por aquí mirando un poco todo porque todavía quedan plantas y nada pues el siguiente lo seguiremos aquí así que nada lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo y nos vemos